y voy a empezar a compartir mi pantalla muy bien como ustedes observan ya la tengo activo lo que les he enviado inmediatamente ahora este programa este programa de Rufus porque posiblemente han tenido alguna dificultad con respecto a la otra posiblemente porque mi persona he probado por lo menos con dos USBs y la verdad para ser sincero no me ha funcionado no sé si a ustedes les ha funcionado entonces por eso ya les he enviado ya dentro de mantenimiento y voy a hacer rápido un pequeño repaso sobre esto solamente es insertar el USB tal como ahora mismo he insertado el segundo paso es esto clic derecho también enviarlo ejecutar como administrador y luego poner sí ya te va a decir permitir o desea permitir realizar cambios se pone así ¿no? y aquí está esta es la última versión de Rufus ya el 3.12 como les estaba manifestando el dispositivo automáticamente lo va a reconocer ¿ok? segundo aquí como ustedes están viendo que es un poco distinto a la otra versión porque se recuerdan la otra se tenía que hacer clic debajo para poder seleccionar el programa ISO pero en este punto ya es un poco distinto ¿no? aquí dice seleccionar hacen un clic aquí en seleccionar y van a conseguir o buscar lo que viene a ser el software ¿ya? por ejemplo aquí voy a seleccionar y voy a poner abre y ya está otro punto que quería indicarles a ustedes esquema de participación en los esquemas de participación automáticamente se visualiza de esa manera luego también etiqueta de volumen podemos poner Windows 7 como les había manifestado al inicio ustedes pueden poner el nombre que ustedes desean ¿no? lo dejamos en ETFS y simplemente ponemos empezar y aquí te voy a decir advertencia todos los datos ¿no? si queremos nosotros eliminarlos lo vamos a poner sí vamos a aceptar y automáticamente automáticamente comienza toda la renderización de poder grabarse y este aplicativo ya va a funcionar similar a un DVD ¿no? similar a un DVD digo con respecto a lo que podemos nosotros quizás de alguna u otra manera realizar algunas configuraciones y más aún lo más importante lo importante es hacer nuestro el boteador de nuestro sistema operativo Windows 7 ¿sí? entonces me gustaría que lo que estoy compartiendo se descarguen porque como les digo si no les funciona el primero esta es la opción que les estoy presentando ¿no? que en caso de mi equipo necesitaba una versión actual de Rufus que posiblemente también sucede igual la de ustedes ¿sí? muy bien entonces mientras lo hago porque yo ya lo tengo ya también en USB ¿ya? yo lo tengo en USB nos hemos quedado en la última instancia ¿se recuerda? bueno nos habíamos quedado aquí en esta parte en el BMW World Station ¿no? nos habíamos quedado en esta parte y he estado viendo que algunos les pedía serial no sé si hasta aquí ustedes ya lo tienen en ese ámbito del serial listo por ejemplo de Judith en ese instante le hemos apoyado si ya está todo funcionando Ricardo también me manifestó que sí y Reyes también no sé si en su caso Teresa está activo ¿no? está activo el programa el programa BMW World esta que solicitaría que cada uno de ustedes logren ahora mismo abrir ¿no? los que ya lo tienen listo abrir este programa a ver Teresa para asistirte ¿no? porque estabas iniciando bien la captura que me habías enviado era solamente para poner siguiente acepto ¿no? no sé en qué punto te habías quedado Teresa ya mientras los demás por favor que vamos a abrir vamos a abrir esta esta parte a ver Teresa te mencionaba te mencionaba lograste instalar este programa la BMW World Station a ver voy a abrirlo a ver si está correctamente instalado ok a ver si me pide la sí para poder ayudarle por favor sí ok muy bien yo lo voy a eliminar mis dos zonas virtuales porque quiero nuevamente hacerles recordar ¿sí? y se recuerdan que había hecho así de rápido entonces por eso a Teresa manifiesto de que no sé si en ese punto este aplicativo está muy bien y todos tienen ¿cierto? hay que abrirlos y ya lo tenemos todos y vamos a trabajar con respecto a eso ¿sí? vamos a trabajar no tanto con el DVD pero les voy a hacer alguna referencia ¿no? sobre del DVD cómo se puede trabajar y también les voy a hacer referencia mayormente del USB y que tampoco no necesitamos el USB para trabajar con la la VMWord ¿no? no necesitamos lo único que se necesita es tener el el sistema ISO ¿ok? lo único que se necesita es tener el sistema ISO y ante eso lo vamos a aplicar ya por eso les quiero indicar a medida que voy grabando también sería importante para que ustedes de alguna u otra manera visualicen en qué partes estamos ¿sí? muy bien a ver lo primero disculpen lo primero que se tiene que hacer es aquí clic ¿no? donde dice create a new vamos a crear si les sale bueno esta publicidad ignórenlo solamente lo pueden cerrar no hay ningún problema vamos a trabajar con la 15.5 virtual virtual matching ¿no? vamos a crear entonces un nuevo escenario virtual y ustedes se van a fijar por qué decimos esa parte ¿sí? hacemos un clic y automáticamente nos sale esta opción siempre nos va a salir posiblemente recomendado y la segunda parte cuando ponemos recomendado significa que el world station automáticamente vamos a trabajar con la versión 15 pero no necesitamos necesitamos hacer algunos datos o creaciones virtuales que suele proceder o suceder con también conversiones anteriores ¿no? a la 15.5 entonces simplemente vamos a elegir la primera voy a elegir next esta es la que les decía ¿no? el hardware compatible quizás ustedes quieren trabajar con la 11 con la 12 con la 14 pero nosotros vamos a trabajar con la 15 es una buena opción que trae el el bmware ¿ya? vamos a trabajar con la 15 vamos a hacer next ¿ya? siguiente y aquí es la que les decía hace un momento ¿no? por ejemplo aquí esta es la que me está pidiendo el DVD y aquí lo tengo el DVD por ejemplo lo voy a insertar observen ¿ya? lo voy a insertar y rápidamente va a reconocer el instalador que podamos tener ¿sí? el instalador que podamos tener en nuestro caso hemos hecho el Windows 7 luego lo vamos a hacer el Windows 10 el día más probable el día el día lunes para que ustedes ven las características y también sería bueno probar la XP ¿no? quizás ¿no? ustedes solamente me dicen y sería la verdad genial porque esa es muy distinta a la 7 y muy distinta a la 10 ¿no? y observen ha reconocido entonces cuando yo bueno en esta parte cuando yo he pulsado para que pueda arrancar el DVD que previamente lo he grabado tal como ustedes lo han visto yo puedo hacer uso ya del DVD y poner siguiente ¿ok? pero imaginemos que no tenemos el el DVD ¿ya? lo voy a lo voy a sacar y ¿qué pasa cuando dice aquí hago clic aquí dice install disk la imagen de ISO cuando hago un browse me va a decir cuál observen ojo el que no me está pidiendo USB si no te dice aquí ¿qué sistema operativo quieres instalar? ¿qué sistema operativo quieres instalar? entonces yo puedo elegir ¿sabe qué? me vas a instalar recuerdan yo les pasé uno ¿no? entonces ustedes deben seleccionarlo y ponen abrir y ya está automáticamente se carga y también pueden poner siguiente pero en esta oportunidad no lo voy a hacer ni con el disco y tampoco por ahora no con el USB ¿les parece? por ahora no con el USB voy a elegir la última opción la última opción nos da esa probabilidad de que al final de toda esta pequeña configuración me da la opción de elegir que puedo instalar mediante el DVD que puedo instalar mediante el escritorio tal como me sucedió en el segundo o puedo instalar mediante el USB en este caso el pendrive ¿sí? muy bien entonces esta es la última opción que estamos eligiendo pero ya les aclaré estas dos partes ¿sí? muy bien siguiente y rápidamente a ver disculpe estoy viendo que micrófono y mezcla ok ya está aquí les manifestaba lo bueno de VMware lo bueno es que aquí nos orienta y nos reestructura concerniente a lo que nosotros podemos instalar ¿no? vamos a instalar la 7 vamos a instalar la 10 y vamos a instalar Linux ya para que ustedes ven la estructura que no quede algo vacío yo quiero que sepan también que cómo es el proceso o cómo es el sistema de Linux ok pero vamos a y lo vamos a hacer con este programa pero vamos a comenzar con Windows cuando yo selecciono Windows como les había manifestado tiene todas las versiones de Windows que salió en su momento y los más relevantes por ejemplo alguien desea practicar con Windows 3 como ha sido antiguamente lo puede hacer ¿no? o quizás el Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows Server por ejemplo los servers mayormente son para servidores estos Windows son para servidores y el accionar es distinto ¿no? esto mayormente se le hace cuando se estudia redes cuando se estudia redes esta es la que mayormente disputan ¿no? pero bueno y aquí tenemos todas las versiones pero nosotros vamos a hacer Windows 7 ¿cierto? pero la Windows 7 64 bits la que no dice nada es la 32 pero nosotros lo vamos a hacer las las 64 podemos elegir Linux y Linux como les mencionaba tiene muchas versiones que una de ellas podemos trabajar mayormente y yo les voy a brindar es el Ubuntu yo les voy a brindar el Ubuntu ¿ya? es el que mayormente se trabaja con Linux ¿no? y va a depender del Debian el CentOS en fin pero como referencia nosotros posterior lo vamos a hacer el Ubuntu y donde dice VMware también tienen sus sistemas para que de alguna otra manera logren trabajar y si no es ninguna de ellas ponen otro ya pueden trabajar con la MC2 pueden trabajar con Solari porque también hay una versión de Solari pueden trabajar con la FreeBS2 y con la Ecomstation en fin que de alguna otra manera quizás ustedes van a tener a posterior esos aplicativos o por inquietud quieren instalárselo excelente ¿no? elija pero nosotros lo vamos a hacer clic en el Windows 7 y Windows 7 64 bits siguiente lo vamos a dejar así en esta oportunidad ¿no? o si ustedes quizás desean no, pero no solamente quiero Windows 7 listo le ponen este es este es el nombre de nuestro virtual este es el nombre de nuestro virtual ¿ya? entonces a ver vamos a ponerlo quizás Windows 7 no lo van a hacer nada aquí en la ocasión porque la localización significa de que donde me voy a instalar ¿ok? donde voy a instalar pero no necesitamos decir donde automáticamente y predeterminado siempre se instala en el disco C siguiente aquí aquí es importante que les mencionaba ¿no? si algunos trabajan con la UEFI y otros trabajan con la BIOS nosotros siempre para que pueda ser nuestro Windows de compatibilidad mayormente se trabaja con la BIOS ¿ok? hacemos Next esta también les explicaba ¿no? ahora más detenidamente el número de procesador ustedes pueden elegir el número de procesador pero como les dije voy a elegir uno porque es lo que mi máquina tiene ¿no? un procesador y los números de hilos del procesador yo lo voy a elegir solamente dos ¿ya? solamente dos ustedes también pueden elegirlo ¿por qué no podemos elegirlo quizás 16? porque mi máquina tiene 16 ¿no? son perdón 8 el mío tiene 8 porque de mí es de 4 núcleos y el doble de hilos es la que procede ¿no? pero aquí te da una opción de trabajar con 16 hilos no lo podemos sub subestandarizar porque si lo hacemos pensaríamos ¿no? uy no mira aquí que mejor 16 me pongo 16 para que corre ¿no? no se trata de que va a correr en la virtual esta virtual es no se llama a ver no se le determina tanto solamente como una práctica ¿no? porque lo que nosotros podamos coger los números de hilos de nuestros procesadores es la que va a afectar a nuestra computadora si nuestra computadora tenemos 8 hilos para nuestro virtual al momento que lo activemos si nosotros elegimos 4 significa que 4 va a ser para el virtual y 4 para nuestro equipo y quizás mientras van trabajando con el equipo sin la virtual van a sentir cambios uy está más lento ¿qué pasó con mi equipo? ¿qué pasó con la máquina? si estaba trabajando bien entonces no es esta es esta la que también surge y relaciona los efectos que nosotros estamos haciendo ahora por eso yo siempre solamente pongo 2 para que el trabajo de mi máquina contra la virtual no sea tan dificulte tanto en esta parte ¿no? muy bien 1, 2 voy a poner next y aquí también les manifestaba este es sobre la memoria RAM nuestro virtual también necesita la memoria RAM ¿ya? ¿para qué? para que pueda trabajar y ya sabemos las características y ya sabemos cómo trabaja nuestra memoria RAM por eso se explica antes teóricamente todo para que no demos el ruedo aquí ¿no? de que ¿por qué se elige 2? ¿por qué no 5? ¿yo por qué puedo elegir yo 64? no en mi caso yo tengo 8 GB ¿ya? donde ya hemos dicho que yo puedo almacenar en esos 8 GB toda mi información volátil ¿no? en su momento ahora por ejemplo lo que estamos actuando automáticamente ahora la memoria RAM está trabajando todos los programas que están activos esa es la que está trabajando mi memoria RAM pero para la virtual para poder trabajar necesitaremos 8 es como si le va a robar ¿no? de mi máquina la virtual si lo pongo 8 lo va a robar toda esa parte de la memoria RAM y no voy a poder trabajar bien con mi máquina es una forma de decir ¿ya? para que más o menos esta parte quede bien clara entonces lo dejamos ahí en 2 ¿ya? contar que nosotros nuestra máquina tiene 6 y la virtual tiene 2 vamos a hacer vamos a poner next aquí también les mencionaba que vamos a considerarle que sea NAT ¿por qué NAT? en mi caso no sé si les sucede a ustedes en mi caso yo tengo en internet ahora con cable y yo no yo no necesito de un IP ¿qué es un IP? es un código de seguridad para poder obtener internet ¿no? que eso también como le digo se trabaja en redes si alguien quiere saber más de redes sería propicio que puedan investigar porque el ámbito de redes también es muy interesante la verdad y si desean también aquí les vamos a de alguna u otra manera enseñar también redes eso comienza en enero porque sí nos están solicitando pero para trabajar más con redes es sí tener tu crimper ¿no? tener tu testeador que que con eso se trabaja pero en fin entonces en esta parte es la que nosotros mayormente lo vamos a trabajar aquí porque no queremos abarcar más allá del IP y más allá de otros puntos ¿sí? incluso este NAT hace que automáticamente nuestro internet que tenemos ahora también va a reconocer en nuestro virtual ¿ok? entonces vamos a poner siguiente está muy bien aquí la dejamos tal cual dice recomendado aquí también dice recomendado está muy bien y por último te dice crear ¿no? crear el entorno virtual sí siguiente vamos a crearlo aquí les manifestaba también y les hago recordarlo si ahora mismo mi disco C tiene 200 gigas y yo le voy a decir quítame de los 200 resta los 60 gigas yo me voy a quedar con 140 ¿no? que posiblemente ya está lleno de información ¿no? posiblemente pero más o menos ese punto ¿ya? ¿por qué virtual necesita una cantidad que posiblemente ahí vamos a empezar a instalar también programas? ojo que nuestro virtual estamos haciendo con la intención de instalar programas y que ustedes aprendan a instalar programas incluso a poder craquearlos a poder ¿no? hacer algunas algunas pautas cosa que no afecte a nuestro equipo que trabajamos ¿ya? para eso sirve la virtual para hacer prácticas ¿no? para manipular que a ver qué pasa si hago esta configuración pueden manipular todo en la virtual entonces no daña en su parte oficial si se puede decir de su sistema ¿no? entonces vamos a poner los 60 nada más está muy bien voy a poner siguiente no lo voy a cambiar nada tengo que poner next y finalizar y listo por lo menos con la configuración se ha terminado esa es la configuración luego de la configuración automáticamente si ustedes se dan cuenta se recuerdan que hemos puesto un nombre de Windows 7 ¿no? hemos puesto y aquí está ¿por qué elegimos en la primera instancia también? recuerdan que la tercera opción de elegir a posterior el arranque ¿no? el botear ¿no? el arranque del reconocimiento de mi sistema por ejemplo ya acabó mira ustedes se dan cuenta mientras estábamos hablando ya acabó también mi mi pendrive ¿no? con el Windows 7 pero bueno aquí tengo entonces ya dos pendrives que tienen Windows 7 ¿ya? que bueno que ya lo tengo aquí para utilizarlo estas dos entonces a ver lo vamos entonces a configurar esa parte ¿sí? vamos a ayudarnos a nuestro USB no sé si lo tiene y los que no lo tienen les voy a enseñar qué es lo que van a elegir ¿sí? a ver todos inserten su USB ya todos inserten su USB previamente ya realizado con la Windows ¿no? con la Windows 7 y ustedes van a verlo así Boot EFI Source Support Ungrade ¿no? Auto Room Boot y Setup simplemente esto lo cierro ¿ya? si es que porque no vamos a copiar ni vamos a pegar nada muy bien y tampoco ojo este pendrive no se les vaya a ocurrir ah muy bien ya tengo mi sistema pero quizás este USB o este pendrive quieren utilizarlo para guardar la información no a partir de ahora si ustedes quieren conservarlo este Boot no debe copiar ni eliminar automáticamente de lo que está dentro de este USB ¿ya? o de este pendrive ¿sí? muy bien he podido seleccionar ahora voy a poner Edit ¿ya? voy a poner Edit porque tengo que editar tengo que saber qué es lo que voy a arrancar ¿no? por el medio del USB y si no tienen USB como les dije no se preocupen vamos a hacerlo también por el virtual ¿ya? ¿y dónde? ¿no? ¿y dónde? eh nosotros buscaríamos por todas estas partes donde dice memoria quizás ustedes quieren cambiar de memoria quizás el número de hilos del procesador quizás ustedes digan no, no no quiero 60 quiero algo más ¿no? eh otro también por ejemplo aquí el NAT les manifestaba sobre el NAT les manifestaba sobre el controlador de USB quizás sobre el sonido la impresora y el Dispon esto ya son partes externas que está retribuido aquí pero para poder seleccionar nos vamos aquí CD DVD por ejemplo aquí ¿no? dice JOS ya podemos seleccionar la F a ver voy a quitarlo un momento para que ustedes sepan el cambio a ver un momento voy a quitarlo o posiblemente ya no me accede a ver vamos a ver ya o quizás es de forma automática aquí que debe estar la F a ver un momento le he quitado y aquí sí ¿no? es de forma automática está muy bien esta es una opción que la F ojo le he quitado la F significa de que voy a empezar va a empezar a reconocer nuestro pendrive ya esto esta parte de la F también por lo menos esta letra es considerado para los puertos USB porque la C como ustedes bien lo saben es del disco de unidad que solamente está establecido para programas y la D es para información la G es mayormente para discos y la F es para USB ya muy bien entonces voy a nuevamente ingresar puedo seleccionar como les decía F voy a cerrar esta voy a seleccionar F y pongo OK ya pongo OK ahora a ver voy a ingresar esta cuando aquí los que no tienen listo su pendrive ya los que no tienen listo por favor su pendrive los que no tienen listo van a hacer un clic aquí en UC vamos a usar el sistema ISO y que se hace automáticamente tengo que poner browse ojo eso es cuando yo no tengo cuando yo no tengo el USB o posiblemente el disco si browse y voy a elegir ya voy a elegir el el sistema operativo ISO ya el sistema operativo ISO y lo pongo abrir y luego lo pongo OK ya ojo estoy explicando los que quizás no pudieron hacer en en su pendrive ya pero espero que sí por favor entonces no lo vamos a hacer por esta situación que sería muy práctico lo voy a hacer por aquí he seleccionado F y lo voy a poner OK listo ya hemos hecho esa configuración ahora sí voy a hacer un clic en power voy a hacer un clic en power a ver qué pasa que cuando hago clic en power observen está empezando a iniciarse ya el sistema como ustedes ven está procesando no sé si les le sucede a ustedes y aquí por ejemplo nos salió ya una advertencia ¿no? una advertencia de que nosotros estamos utilizando de alguna otra manera estos trabajos que que vamos a incurrir a realizar a ver vamos a esperar un momento hasta aquí a todos les salió de esta manera a ver a todos me gustaría que me digan por favor a todos les salió de esta manera profesora he insertado mi OCD me sale el boot y todo lo que contiene ya y cuando presiono en boot me dice que instale mi computadora para que instales la computadora a ver a ver o sea no están aquí directamente por lo menos yo no a ver un momento ahora voy a voy a cerrarlo entonces voy a cerrarlo un momento suspender ya a ver muy bien están entonces ustedes en el USB cierto para hacer el boot ustedes están ustedes están aquí si en esta parte del boot correcto o ya en el otro programa disculpe o ya está en el otro programa en el VMware a ver profesor cuando se ingresa en descargas no me sale el confus a mi no es que les he pasado en el whatsapp les he pasado ahorita sí del whatsapp en el whatsapp por favor descárguenlo para que pueda estar aquí en su sus descargas o sea la que están ahora es esta ustedes cierto yo estoy en el otro profesor ya ok excelente ya profesor estoy terminando de instalarlo pero me pide un ratito para ver la opción que me pide no está fallando mi un ratito me escucha si si te escuchamos hay una opción una ventana que dice este microsoft windows linux bm word y otros cual selecciono ahí a ver bm word dice nuevo virtual machine wizard ya le dice nuevo virtual machine ya a ver me puede me puede mandar esa captura me puede mandar esa captura me escucha quiero apoyarlos la verdad a todos no sé si también ricardo reyes y cárdenas tienen alguna dificultad teresa me gustaría que me mandaras quizás por por el whatsapp capturando la pantalla para asistirte y en el caso de de tewit ahorita me dice que estás descargando cierto si ya se descargó o todavía si está descargando ya lo enviaste dice quieres permitir que esta aplicación sí le pone sí a ver Teresa poner sí en el caso de 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 Teresa me compartiste me compartiste la imagen que te sale no 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 porque parece que estaba fallando en internet ya se perdió pero cuando yo ingreso a un cuadro que dice crear un nuevo es un cuadro que usted tenía ahí en la pantalla hay tres opciones ahí aquí la primera sí exacto ajá ya me sale ya el word station 15.5 y ahí me salen las opciones next por hoy sí exacto ajá exacto y luego sale este installer disk ahí esa opción de ese cuadro que sale ya a ver mira lo voy a hacer voy a hacer para que seguían ya también de Judith no sé si Judith ya está en Rufus sí profesor que me las propiedades de la unidad seleccionar sí exacto exacto seleccionar y vas a seleccionar el programa que les he pasado y en esta parte Teresa es la segunda opción es la segunda opción sí la segunda ya ahí pongo next exacto aquí next también de esa ventana le decía sí también next también next siguiente next aquí la última la última opción elegí la última opción luego de la última opción luego de la última opción next y luego profesor ya luego de la última opción next aquí dice Microsoft Windows ¿cierto? dice Microsoft Windows un ratito un ratito aquí donde usted me dice virtual machine nombre donde sale Windows 10 Windows 10 y 64 lo que tienes que elegir aquí es la versión Windows 7 por 64 solamente haces un clic y ya va a estar hay una ventana hay una ventana que dice maximum ya está siguiente ya estás más adelante yo creo que yo creo que voy a regresar voy a tener que cancelarlo y hacerlo de nuevo no solamente solamente puede retroceder dice back aquí aquí donde dice Windows versión versión Windows 7 versión Windows 7 x x64 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 y pongo next si ya esta la que dice virtual machine name esa la borras la primera y le pones Windows 7 Windows 7 sí luego next si si deseas si deseas ponle x64 o sea caso ya next y ahora a ver un momento es que a mí ya no me va a permitir me parece porque a ver un momento ya ahora sí BIOS elegir BIOS entonces le pongo next igual ¿no? sí te sale un error sale otra ventana por favor no por esta la que estás viendo aquí no esa no sale sale otra ya entonces solamente ponle Windows 7 quizás por eso te salió una ventana quizás de error lo cierras esa pequeña ventanita le pones Windows 7 y next ya Windows 7 y ahí sale una ventana donde dice máximo y recomendado dice acá a ver no pero a ver máximo y recomendado ¿dónde está? abajo dice store virtual Dix no me sale esa ventana que usted dice máximo cuando usted para que pueda retroceder no te sale para que pueda retroceder me voy a retroceder y estoy ahí donde usted me dijo ponga Windows 7 ya ok siguiente si yo pongo siguiente si yo pongo siguiente ajá me sale una ventana que dice specific Dix capacity no sé si será especificar una capacidad de disco no sé ah ya seguramente ya dice 60 debe decir 60 GB ya está bien siguiente siguiente ya de ahí sale otra ventana ya ya a ver vamos a ver 64 aquí sale el nombre dice profesor nombre Windows 7 locación versión operación de sistema sistema operativo harddix memory network ah te sale al inicio no estas esta no es otra esta ya te salió ya me salió ya ya esta la que me dices no esa es otra profesor de ella me sale finish esa 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 ah ya ya ok finalizar entonces ponle ah ya yo le pongo finalizar disculpe profesor no 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 descuida ahí está ya esa ya a ver en caso de de Judith ya Judith ya está buteándose elegiste liso ah ok ya a ver a ver espere un ratito si si no no se preocupe no se preocupe aquí justamente estaba viendo que cuando trabajamos con el USB para que nos pueda reconocer a ver eso sí para todos no sé si ya está buteando los USB del resto me estoy dando cuenta que por aquí cuando presione F no 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 nos está saliendo muy correctamente no creo que es en la parte de renombrar a lo que lo que me estoy dando cuenta pero no debe decir en blanco los puestos en rufus windows 7 no porque el rufus creo que no ha bajado bien profesor ya entonces vamos a hay un rufus que usted mandó que no es el mismo que usted mandó es 2.2 y el que usted mandó es 3.0 creo sí la última quiero que la última lo usen pero por ahora Teresa no sé si ahorita lo puedes hacer también pero sí pero tú tienes descargado el windows 7 en tu computadora cierto sí ya yo te voy a indicar de otra manera cómo lo vas a lo vas a seleccionar ahora mismo sí ya muy bien ya este cuando selecciono qué es lo que aquí cómo seleccionar luego ya 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 se habilitó nombre del archivo hizo imagen hizo dice sí está bien ajá pero el nombre del archivo que le tengo que poner ningún elemento coincide con el criterio de búsqueda o sea sigues estando en rufus judith sí ya mire ve las propiedades de la unidad le dije ya selección dice seleccionar seleccioné o lo comparto pantalla para hacerlo así de rápido sí mejor mejor a ver un momento ya se ve mi pantalla todavía 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 no se puede visualizar pero creo que ya a ver un momento creo que ya ahora sí ahora sí se está visualizando ya ha seleccionado cuando dice seleccionar ya seleccionaste el programa ¿cierto? cuando pongo seleccionar sale que no hay nada ah no está bien está bien ponle seleccionar ya seleccionar sí seleccionar luego no no clic clic en seleccionar acá exacto ya ¿dónde lo descargaste el programa? a mi D ya ya pero acá D no aparece clic hágale un clic sí lo hice a ver me gustaría que vayas a ver en la D si está ese programa que me estás diciendo no no hay en D no a ver este es no que sea por el Rufus si no puedes presionar Windows E no tampoco no la de abajo la de abajo tu carpeta de abajo que te mencionaba tu carpeta de abajo abajo en tu barra de tareas está para que elijas la carpeta no la de tu barra la de tu barra de tareas está de tu propio equipo no dentro de ese de esa de esa ventana ya sino debajo ubícate en la baja en la baja abajo de tu ajá ya ya más abajo más abajo donde está Google Microsoft Edge donde está en Microsoft Edge ya hay en carpeta explorador de archivos si tienes que fijarte si ahí está en el disco D el programa que me estás manifestando acá claro ajá en el disco D aquí está rojo no te decía la de Windows 7 esa es la que te decía la de Windows 7 lograste descargarlo no se recuerda se recuerdan que les he pasado el programa de Windows 7 lo hice en la otra computadora creo si lo hice en la computadora como estaba mal esta se recuerda si sería bueno que te copies y pegues en USB para que lo puedas traer a esta computadora que vas trabajando en este mismo este pendrive o no en otro si si por ahora si porque no está hecho todavía nada entonces lo retiro normal si normal ajá como no está trabajado todavía ajá si entonces cancelo todo esto sí exacto yo dejo de compartir entonces a ver por favor entonces vamos a vamos a tratar de a ver te pases me avisas por favor ya a ver para para ver a ver qué es lo que está pasando ya ya muy bien gracias a ver quiero que tomen nota como les decía ya voy a compartir a ver por mientras entonces de rufos todavía no se va a hacer haremos con la de ubuntu ya porque sé que todos ya tiene el programa que ahora judith también lo va a traer con el usb el programa ya quiero que se anote por favor para que no no se pierdan en este punto si como ya estamos acá como ya estamos acá lo único que vamos a hacer es edit a ver ya creo que hasta aquí hemos llegado dentro de las configuraciones y vamos a poner edit dentro de edit ya no vamos a elegir por ahora el usb que lo vamos a hacer a posterior les parece para que les tengo que explicar todavía pero bien estamos acá nos vamos a ingresar donde dice cd dividi sata aquí ya donde dice cd dividi sata y vamos a seleccionar use iso ya acuérdense ojo que primero ingrese edit luego cd dividi sata y luego use iso luego le ponen browse seleccionen por ejemplo aquí en el caso de mi persona ya en el caso de mi persona yo lo tengo el archivo ya yo lo tengo el archivo en mi escritorio entonces yo tengo el iso el programa iso ojo entonces aquí voy a elegirlo voy a elegirlo y voy a abrir profesor si 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 te haré disculpe que puede volver a repetir por favor para hacerlo ya excelente a ver les comentaba lo importante es que quiero que estén aquí lo importante es que quiero que estén aquí que ya hemos hecho configuraciones si aquí te dice windows 7 está esta configuración es lo importante luego vamos a hacer clic en edit edit virtual hacemos un clic en edit virtual luego luego a ver un momento luego nos va a salir nuevamente esta ventana esta ventanita y en esta ventana ustedes tienen que hacer clic donde dice cd dvd ya cd dvd entonces como ya hemos aplicado el cd dvd vamos ahora a hacer clic ojo que no vamos a utilizar el usb porque falta habilitar en el usb falta habilitarlos en windows 7 en caso me parece que todavía de judith y también creo que de teresa no no sé si de los dos ricardos falta por eso me atrevo a hacer esto ya para que no se pierda vamos a hacer un clic aquí porque también funciona ya vamos a hacerlo aquí clic donde dice use iso browse 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 significa que vamos a examinar donde se encuentra el programa que previamente hemos descargado por ejemplo ahora ahora judith lo está extrañando de su otra máquina ¿no? y el programa que yo tengo del windows 7 está aquí en mi escritorio en el mío voy a seleccionar porque esta es la que yo tengo ya ustedes seguramente también tienen windows 7 tenía otra característica ¿no? y lo ponen a abrir ya seleccionen ojo su programa hizo ya previamente que ustedes se descargaron no rufusa no vayan a confundirse ya en windows 7 ponen a abrir ya está observen lo que estaba blanco ya está y simplemente ponen ok ya está sencillo y luego ponen power ya eso significa que vamos a arrancar y observen no sé si hasta aquí están por favor vamos a visualizar todo este entorno el proceso de carga observen aquí este es el sistema y aquí está he llegado hasta aquí no sé si hasta aquí están porque lo que yo les he si en la ventana cuando usted me dice abrir windows me acuerdo de la ventana tengo aquí windows 7 dm red y windows 7 dmx me sale ahí y está en este equipo a ver a ver ¿me puedes compartir tu pantalla? presentar ahora la parte inferior de tu meet o sea ingresa a tu meet y te va a decir la parte inferior presentar ahora hay un ratito profesor ya a ver mientras Teresa también ya ¿lo lograste Teresa? ¿cómo? perdón ya está a ver para que me presentes y Judith y Judith ¿lograste copiarlo? no lo encuentro profesor he ido por el mismo acá en el buscador ya ya y acá donde mis explorador de archivos y no está y no está presentar pantalla para presentar pantalla Judith y si te descargas para que ya lo tienes también está dentro del grupo dice media faraja pero como lo van a obtener este video no se preocupen lo van a hacer tal cual y les va a salir profesor ¿estás viendo? ¿o no sale nada? todavía a ver vamos a esperar todavía entonces descargo el Google Drive Advertising de Nancy de virus sí el Google 7 ¿no? sí exacto exacto ya descarga de todos modos Google Drive no puede analizar este archivo descarga descarga de todos modos ya a ver Teresa no lo vemos todavía ¿no sale? no pero ya lo ya lo compartiste la pantalla sí ¿no sale? no 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 está saliendo nada todavía o posiblemente está demorando porque un poquito el Meet es la que la que demora ahora sí ahora sí listo sí ya estás ahí muy bien lo que te preguntaba Teresa era lo siguiente ¿lograste descargar el programa Windows 7? no sé no sé si lo descargó profesor porque yo estaba descargándolo pero me sale esto no 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 a ver váyate en descargas si lo descargaste va a estar en descargas la parte superior ajá claro dice descarga a ver está está demorando un poco es la primera es la primera exacto exacto ya un clic y abrir un clic y abrir ya quiero que se den cuenta qué es lo que estamos haciendo ya y lo pones ok abajo ahí dice un ok acá exacto ok ajá ya ahora power ahora power ahí dice power on this virtual machine aquí exacto ya ya y va a comenzar el proceso no ya no solo solo se va ya está esa es la que estoy ahí es la que estoy ahí ya se dan cuenta y qué dice hay un error no hay un error a ver ponle ok por favor qué dice qué dice qué dice ah puede cerrar ese windows 7 ese windows 7 que está arribita ahí para cerrarlo ajá esa sí sí ya pongo el crate a ver crate nuevamente seguramente hay algo que no está seleccionado como corresponde por eso no sale de esa manera ya no es la segunda opción vaya en back 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 no back regresa a la back sí ya back es la segunda opción sí next en un momento sí next en la última opción next ya sí está bien next porque ahí dice windows 7 está muy bien next ahí también next sí next ya bios está muy bien next y aquí ya ya la de arriba la de arriba uno y la de abajo dos sí next esa es la que faltaba claro ya next next ajá next a ver un momento nat está bien next aquí sí recomendado está muy bien next también next aquí está bien next y de 60 60 next está bien next next y finish exacto excelente ahora sí ahora sí va a funcionar porque faltaban esas interacciones ya primero vayate a edit donde dice edit ojo quiero que visualicen todos por favor para de alguna u otra manera siempre surge algunos inconvenientes ¿no? siempre es bueno repasarlo justamente lo estamos haciendo con con Teresa a ver a ver va a salir una ventana cuando haces un edit aquí voy a un clic ajá ahí te vas en CD y DVD hay uno que dice CD y DVD SATA ajá y use ISO arriba dice use ISO primero clique en use ISO sí ahora sí bros bros ya el archivo que quieres utilizar la tuya está en descargas claro es la primera ajá sí y exacto pones ok y ahora sí le pones power y ahora sí le pones power a ver vamos a esperar un momento sale error no logro verlo no logro verlo dice todos power BIOS verificar BIOS la versión de BIOS ya aquí me está determinando la versión pone ok por favor váyate en edit no sé si a alguien le sale así ese error también en edit ajá no sé si a alguien le sale ese error porque si le sale se les tiene que que mencionar porque no les debe salir ningún error la verdad y Judith ya se está descargando el programa sí profesor estoy en 1.6 ah ok ya a ver en este caso Teresa estoy viendo que tu memory ya o sea la memoria RAM la que está cogiendo es solamente una ¿no? que para tu máquina está recomendable ¿sí? pero me imagino entonces que tu que tu memoria RAM es de 4 me imagino por eso está cogiendo esa parte ya por lo menos ahí está bien si te vas en donde dice donde dice proces el segundo sí ya ahí elegiste bien a ver el siguiente el hard el hard aquí también está bien la siguiente sí eso está bien bueno la siguiente la siguiente sí hemos hecho bien ya a ver la siguiente sí aquí también está bien a ver la siguiente usb ya la siguiente bueno los demás ya no son nada ya le puedes poner ok le puedes poner ok por favor aquí es un card al final dice ok al final ajá exacto ya a ver una más power hay algo que que está dificultando sí sí igual no estoy entendiendo a ver esa le puedes capturar y me la envías porque hay algunos puntos que te dice porque posiblemente puede ser la memoria también ya me envías por favor sí 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 por favor ahora mismo y ya puedes dejar de compartir este disculpe para mientras tanto aquí indicarles sí sí por favor gracias se lo envía el grupo ya ya sí sí a la personal o a mi a mi grupo sí cualquiera ajá ya ya a ver estoy viendo que no sé si Ricardo Reyes y Ricardo Cárdenas tienen algún conflicto quisiera saberlo también porque posiblemente porque posiblemente si a Teresa le está haciendo esta debemos descartar todo que posiblemente es el Windows que posiblemente es el Windows ya ok gracias ya que posiblemente es el Windows ya no a ver los dos Ricardo disculpe hasta donde estamos está muy bien han elegido y y les debe salir esta por ejemplo ¿no? a ver ya para para todos o sea por eso quiero la verdad prevenirme y yo descartar si el sistema que yo les he pasado está está muy mal posiblemente ¿no? puede suceder ya a ver un momento voy a compartir la que estamos aquí 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 era en edit ¿se recuerdan? en edit y he seleccionado previamente el software ok Teresa no sé si me escuchas ¿sabes cuál es la dificultad tuya? es que la tuya es la que estoy viendo aquí la intel porque tu placa es intel y la intel ahora mismo está desactivado en algún momento su máquina de usted Teresa ¿han formateado alguna vez? no sé creo que sí porque es bueno pues se me malogró mi máquina no sé si la habrán formateado porque yo la mandé a arreglar ya porque aquí porque aquí dice this house intel is desactivado o sea lo han dentro de la BIOS lo han desactivado y eso necesita y eso necesita activarlo para hacer este tipo de trabajos esa es una la otra es utilizar posiblemente ya no la mbware sino utilizar mayormente la virtual box la virtual box ya a ver voy a determinar eso Teresa vamos a coordinar para que quede también esta parte bien clara porque sí me has dado una alerta de que aquí está es el intel pero está deshabilitado ¿ya? ya muy bien pero quiero que observes por favor bueno habíamos quedado en esa parte de la C hemos descargado pusimos ok ¿sí? y cuando hemos hecho aquí el power yo quiero que me digan por favor Ricardo ya Reyes y Cárdenas me gustaría que me dijeran que de ustedes les sale ¿no? de ustedes les sale a ver un momento a ver vamos está recuperando no sé si la de ustedes ya está booteando ¿en qué paso va Judith? ¿cuánto de porcentaje? 2.9 profesor ah gigabytes me imagino sí gigabytes ok no sé si hasta aquí llegaron Ricardo y Reyes y Cárdenas porque al inicio si se han dado cuenta había una pantalla negra donde me pedía 32 bits y 64 bits y aquí no le he elegido nada deberíamos elegir 64 pero aquí ya no se puede porque lo han a ver voy a cerrarlo voy a cerrarlo también voy a cerrarlo listo a ver ya a ver escuchen aquí por favor voy a hacerlo desde aquí esta las que les estoy diciendo es esta no sé si en los dos Ricardo les salió por favor y miren esta es el proceso de formateo a ver Teresa y Judith también quiero que lo visualicen por favor pero como vamos a practicar de Windows 10 también ustedes ya lo van a saber pero observen el sistema que yo les he brindado dice 32 y 64 por eso quiero que me den la respuesta por favor quiero que me den la respuesta los dos Ricardo si hasta aquí ha procesado quizás si les salió error como Teresa entonces el programa quizás está mal me atrevo a decir entonces yo voy a elegir 64 voy a elegir 64 y automática este es el proceso de carga para dar formato ok para dar formato o sea voy a perder todo los trabajos que tengo en mi equipo pero no aquí en la vida no se asusten esta no sino cuando ya lo hago de forma de todo mi trabajo de toda la computadora me dejo de entender y por eso la recomendación siempre es que todos los archivos que ustedes tienen son dos cosas uno si ustedes tienen disco externo sería interesante todos los archivos ubicarlas ahí en su disco de externo todos los trabajos todo lo que ustedes tienen ponerlo en su disco externo copiarse en su disco externo esa es una la otra solución es quizás quizás no tienen ustedes la verdad un disco externo es decir ya y toda esa información que está en descargas mis documentos videos y más ustedes ven esos archivos todo eso menos la C obviamente menos la C porque la C es de programas eso nada tiene que ver todos esos archivos incluso de escritorio todos esos archivos ponerlos a ponerlos a la D al disco D ok quiero que esa parte se les quede bien claro bien puede ser por el disco o bien puede ser por el disco D ok el disco D ya aquí dice mira observen aquí ya lo tenemos ya el Windows 7 y aquí simplemente se elige pues no español aquí también vamos a elegir español Perú ¿por qué elijo español Perú? es porque aquí netamente vamos a hacer uso del teclado que nos corresponde para determinado trabajo ¿no? en Latinoamérica ¿no? lo dejamos en Latinoamérica y ponemos siguiente y aquí dice instalar Windows 7 ahora observe entonces el proceso de la instalación va a ser esa pero ahí no queda mira qué fácil es ¿no? en parte sí ahora está muy fácil es elegir el idioma primero es elegir 64 bits porque estamos haciendo de eso no sé si me contestaron ya de Ricardo por favor a ustedes no les ha pasado para yo descartar me gustaría que me apoyen en eso disculpe a ver Ricardo ¿me manifiestas que está corriendo el tuyo normal tal como el mío tal como el mío a ver tal como el mío que me está corriendo sí ah muy bien y Cárdenas ok Cárdenas quiere decir que el sistema que les ha pasado está correcto está muy correcto aquí está observen está está procesando ya está procesando a la carga dice ¿no? el programa de instalación se está iniciando entonces hay que tener bastante en consideración lo que les estoy manifestando por favor ¿sí? eso que quede bien claro a ver un momento el programa de instalación se está iniciando a ver a ver a ver un momento porque este es el proceso de carga ¿no? eso es un poquito lo la demora del sistema y así puede suceder ¿no? hay algunos que actúan rápido y hay algunas que demoran ¿no? en este proceso de carga está ahí presionando la demora y todo eso ¿no? a ver un momento a ver un momento vamos a ver no sé si algunos ya está ya está habilitado ¿no? porque siempre es bueno trabajar y hacer estas partes muy muy principales ¿ya? a ver mientras tanto voy a aprovechar se va cargando esto porque esa es la misma la que ustedes aquí está por ejemplo aquí dice Windows 7 Stern ¿por qué les he pasado ese documento? porque tiene las versiones de Windows la que dice 86 son las de 32 bits las que dice 64 son las de 64 ¿qué tenemos tenemos que elegir? obviamente la 64 ¿cierto? porque nuestro equipo es de 64 bits ¿ya? nuestro equipo no sé si por ahí me estoy confundiendo pero la que me han dicho es 64 bits ahora mira las versiones se basan en algunas estructuras mayormente para la interacción de redes y mayormente para la interacción de configuraciones avanzadas que en algún momento pueden realizar pero por ahora por ejemplo hasta mi persona por más que sea mi persona el instructor el docente yo no necesito yo no necesito tanto quizás un un home premium ¿no? o un home basic o por ejemplo un profesional ¿no? yo lo puedo coger cualquiera de ellos porque el trabajo que vamos a hacer en forma general nosotros no vamos a ir más allá es como decir si yo trabajo y este sistema va a ser para el banco ah es otra cosa o para una determinada empresa entonces elige profesional o se elige ultimate o enterprise ¿por qué? porque esos son específicamente para empresas donde van a abarcar otras cosas pero con eso no quiere decir que estoy diciendo que el Windows 7 por aquí va a ser diferente a lo que tenemos que se hace en casa no totalmente no ¿ya? pero bueno vamos a elegirle yo voy a elegir la profesional la voy a poner next ¿ya? acuérdense de la 64 observen cómo es la que se habilita y rápidamente vamos a ver aquí términos de licencia acepto mis términos de licencia aquí hay dos opciones la primera opción dice actualización actualiza una versión más reciente de Windows conserve los archivos las configuraciones o programas las opciones de actualización solo están disponibles al ejecutar la versión existente de Windows esta es cuando solamente quiero actualizar mi Windows imaginemos que yo tengo Windows 7 ¿no? pero ahora mismo quiero insertar mi Windows 10 entonces yo tengo que elegir aquí ¿ok? esta parte pero no estamos actualizando ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo una nueva instalación y tengo que hacer clic aquí ¿ok? hago clic aquí ahora y justo observen acá ¿qué dice? espacio sin asignar 60 gigas ah ok profesor hemos hecho hace un momento que nos ha pedido 60 gigas o sea como este es virtual aquí nos está dando todo eso 60 gigas que estos 60 gigas por primera vez también en su computadora por primera vez en su computadora les puede salir 2, 3, 4 particiones estos se llaman particiones a ver por ejemplo lo que voy a hacer ahora escuchen bien ¿ya? seguramente ustedes van a verlo así ¿ya? a ver un momento a ver no sé si estaría aquí a ver un momento ya por ejemplo ustedes simplemente cuando ya van a formatear en algún momento sus trabajos cuando ya tienen disco C disco D cabe la redundancia disco C disco D van a encontrar así la primera es el disco C la segunda es su disco D ok yo sé que con diferentes tamaños ¿no? en algunos casos si no le han dado el formateo es de la fábrica la fábrica solamente tiene una ¿ya? que es el disco C no existe el disco D cuando es de fábrica cuando de alguna u otra manera no han hecho el formateo y no tienen el disco D por eso les decía hace un momento ¿no? para que no pierdan su información que les dije de que debemos conservar todo en la disco o sea copiar todos los archivos aquí ¿no? pero no no por este medio que quede bien claro tiene que ser por este medio ¿no? ok el profesor me dijo todo lo que tengo aquí mis descargas mis imágenes mis videos mis películas todo esto yo lo voy a pasar a mi disco D o sea tal cual como están viendo aquí a mi disco D ejemplo ¿qué he pasado? una vez que he pasado yo lo puedo formatear y voy a estar en este escenario ¿no? voy a estar en este escenario ¿qué significa esto? que yo no puedo hacer y tampoco debo hacer escuchen bien yo no puedo hacer y no no debo hacer lo siguiente a ver escuchen a ver un momento ya que se carga porque quiero esto que se cargue un momento para que ustedes ven la situación que no deben hacer cuando descargan en su disco D en algunos casos van a tener tres ahora les explico por qué pero vamos con la con la que les estoy diciendo este sistema no lo van a tocar absolutamente nada ya estamos hablando de esta y estamos hablando de esta este es el disco D y este es el disco C el disco D una vez más les explico si ustedes copiaron sus archivos aquí por nada del mundo atrévanse a hacer esta eliminar y mucho menos formatear porque si hacen eliminar y formatear lamentablemente todo es información aunque por más ustedes lo pusieron el disco D se va a eliminar ok entonces profesor entonces ya tengo temor ya me estás dando miedo entonces que hago fácil no se preocupen es cosa de solamente de darse cuenta como la primera es la C simplemente elijan esta simplemente elijan esta y que tengo que hacer aquí profesor formatear no las demás ojo ustedes quizás encuentran 5 6 3 porque he visto 6 son de sistemas incluso he visto D y E las unidades solamente atrévanse a hacer la primera alguien dirá profesor pero aquí hay una inquietud en mi caso sucederá que la C puede estar al último como me doy cuenta que es mi C porque ahorita quizás se cambia en primer lugar no se cambia sí o sí es la primera la C segundo para que se puedan dar cuenta segundo antes de formatear ustedes se van aquí ustedes se van aquí clic derecho o aquí ya está dice dice disco C ¿cuánto tiene? 344 gigas acuérdense si es posible se anotan antes de formatear disco C 344 disco D 585 ah ok disco D 585 y quizás disco E quizás tiene pero este es del UCB les va a decir 7, 10, 50 500 depende ¿no? lo que importa es esta disco C entonces una vez que ustedes están en esta imagen donde dice tamaño aquí les va a reflejar el tamaño que ustedes están viendo aquí entonces difícil que ustedes se van a equivocar ¿cierto? porque ya saben no se no abarcan esto esto es de disponible ya estoy hablando de acá ya entonces ustedes tienen que más o menos ver esta 344 ok profesor entonces debo buscar el 300 ah este es el 300 o sea mayormente es el primer no se preocupen pero siempre es bueno cerciorarse ¿no? 344 muy bien voy a formatear se hacen el formateo ojo que los demás discos no estoy no utilizan nada y lo ponen aceptar y observen está formateando porque es el proceso del formateo ya está formateando los demás no lo toco para nada y luego ¿qué hago? pongo siguiente de ustedes va a estar activo el mío no está ¿por qué? porque con 4.3 gigas no voy a poder instalar por eso no me dice siguiente ¿ya? pero de ustedes va a decir siguiente su máquina pero como estamos haciendo un ejemplo y ya les dije ahora vamos a hacer otra situación esa es cuando ustedes se han copiado todo en el disco D ojo ahora imaginemos que ustedes que son muy celosos con sus archivos y han querido tener seguridad absoluta se copiaron en su disco D externo entonces siéntanse más tranquilos ¿no? como ya descargué no necesito nada voy a hacer desde cero y desde cero significa uno por uno seleccionar y eliminar ya eso es cuando ya copiaron todos los archivos a su disco D externo perdón a su disco externo y así eliminar ok profesor eliminar así eliminar te va a decir ¿estás seguro que deseas eliminar? sí y ahí está observan eliminar y automáticamente se va a convertir en uno ya en uno y ya está y pero no funciona así por así poner siguiente ojo no funciona así ya una ahora ustedes ponen y con esto casi voy a acabar ¿ya? por eso estoy tratando de explicar lo que en el video está en la diapositiva también está lo mismo pero les explico quizás aquí con una situación más sustancial real y real si se puede decir en el tiempo en el tiempo real mayormente ustedes van a encontrar así uy ok ya está nuevo ¿qué hago ahora? y quizás ustedes se van a preguntar ¿no? voy a hacer voy a tener disco C para mis programas y disco D para mis archivos voy a tener dos pero veo solamente uno ¿qué hago? aquí el total por ahora porque es virtual me ha puesto 60 pero a ustedes les va a poner quizás 800 900 o o 1600 va a depender del tamaño de su disco duro ojo va a depender el tamaño de su disco duro ¿ya? aquí ¿y cuál es la recomendación? bueno yo por lo menos te doy esta la recomendación van en nuevo y ahí este número que ustedes están viendo aquí arriba lo que estaba en gigas es el mismo tamaño que ustedes van a encontrar en megas aquí dice ¿ve? esta es 60 gigas ojo esta es 60 gigas imaginemos que nuestro nuestro programa y nuestra computadora es de un tera ¿ya? es de un tera y aquí les va a decir más o menos una cifra más ¿ya? aquí les va a decir dos cifras más aquí les va a decir dos cifras más uno uno y bueno seis uno ¿no? imaginamos ¿qué es lo que van a hacer? yo siempre hago esto elimino solamente la primera elimino solamente la primera y le pongo lo hago la tercera parte de mi disco ¿ya? o la mitad de mi disco ¿por qué se pone la tercera parte? por a ver ¿cuándo debo poner tercera parte de mi disco cuando mi persona solamente utiliza Word utiliza quizás PowerPoint uno que dos programas y se acabó la tercera parte ¿por qué me dirás por esa tercera parte? ¿por qué? ¿por qué dices esto? ustedes saben que el disco C es específicamente para programas si solamente vas a instalar dos, tres, cuatro o cinco programas no necesitas más espacio ¿ok? no necesitas más espacio lo que necesitas más espacio es en tu disco D ¿por qué? porque tu disco D vas a guardar información videos imágenes películas año tras año porque en un año les aseguro al ritmo que quizás uno va trabajando no se llena puede llenarse dos años entre años y sigues trabajando ¿por qué? porque tú necesitas que tu disco D esté de más tamaño a eso me voy la tercera parte de tu disco y si aquí yo pongo la tercera parte de 60 sería dos ¿cierto? y lo voy a poner ya ese es cuando y lo ponen aquí aceptar ya le voy a poner esta advertencia ¿por qué se pone de esta manera? porque ya les dije yo no soy de utilizar por ejemplo muchos programas yo solamente sirvo para mi trabajo nada más y listo y miren aquí este disco sea ahora dirá no tú me has dicho la primera tú me dijiste y esta no cuando dice sistema no lo que yo me refería primero era de estos cuando habla de gigas y cuando habla de discos por ejemplo aquí disco y espacio yo me refería esto si a ustedes les sale 100 megas pónganse un poquito de su lógica dice 100 megas yo no hice 100 megas mejor no lo toco ahora no vayan a comentar entonces estos profesores por gusto mejor lo elimino no tampoco esta es parte del sistema eso no tiene que borrar absolutamente nada ya solamente concéntranse aquí y se dan cuenta que he particionado en dos en dos la primera es porque una vez más les digo yo no utilizo muchos programas y me conviene tener más capacidad en mi disco y para obtener mi disco de que hago nuevo porque no está acabado todavía no quiere decir que ya está nuevo porque tengo que activarlo esto es como si no estuviera activado y como sé que no está activado por esto no dice aquí principal se debe decir principal aquí también muy bien voy a poner nuevo tengo que poner un número ya no para que siempre y cuando si tú quieres hacer otra partición o sea tener tres particiones aquí ya lo puedes poner otro quizás de este cuatro lo quitas y le pones dos ese es cuando tú haces dos tres cuatro particiones pero por ahora no entonces voy a aplicar no hice ninguna modificación y observen esa es la forma de como ya lo tengo este es mi disco D y este es mi disco C y para instalar ¿qué hago? ¿qué elijo? tengo que elegir el disco C para instalar el disco C para instalar pero antes selecciono la D voy a formatear o sea primero se tiene que formatear pero menos esta ya les dije esta de sistema nada ni eliminar ni formatear absolutamente nada solamente puedes hacer de la C de la D o quizás otras particiones ok aquí por ejemplo puedo poner formatear y aceptar y ya está formateando ¿por qué está formateando? porque al momento que yo ingrese a mi máquina una vez que ha acabado significa de que ya está libre y ya puedo usarlo ok ya está formateado ¿se dan cuenta? y aquí también la C también lo van a formatear les va a decir ¿desea formatear? si lo si desea formatear esperamos un momento a que se formatee la C ya saben también por qué es la C también por el tamaño eso también se tienen que guiar y luego ponen siguiente ok ahora les quería hacer y con esto termino ya para porque lo bueno de virtual si aquí yo lo apago no significa que voy a regresar desde cero es lo bueno de virtual si nos quedamos acá acá un momento nos quedamos con el virtual y cuando iniciamos de nuevo el día lunes que nos toca va a estar tal cual quiero terminar con esto para que me entienda ya a ver voy a eliminar voy a eliminar porque estamos haciendo la práctica se dan cuenta que mi virtual está para hacer prácticas ¿no? porque ¿qué hubiera pasado si hubiera estado en una máquina? bueno también hubiera hecho práctica pero todos mis trabajos ¿dónde lo hubiéramos puesto? ¿no? y creo que no sé si me recuerdo de Cárdenas Cárdenas o Reyes tenía una máquina se había conseguido y sería fundamental que en esa máquina haga la prueba ¿no? mucho una situación mucho más real a ver nuevamente como aclarando las cosas y indicarles esto les decía muy bien profesor yo tengo no sé cien mil 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 gigabytes ¿no? porque hace un tera mil gigabytes esos mil gigabytes profesor está mi disco y ¿por qué yo les decía en la mitad? yo siempre acostumo a ser la mitad la verdad porque mi persona sí instala muchos programas por ejemplo si ustedes ven aquí y esas son pocas aquí tengo más tengo Photoshop encima que son pesados tengo Corel tengo Filmora tengo Audacity tengo Camtasia tengo Visual Studio tengo todo esto incluso tengo más ¿no? tengo incluso tengo el último Filmora que he instalado ahí con los chicos de video y aquí entonces mi persona si requiere si requiere tener mi disco C de un buen tamaño de espacio entonces lo que yo acostumbro es la mitad ¿ya? entonces a cambio del 6 aquí ¿no? en este caso voy a poner 3 ¿por qué? porque yo necesito y lo pongo aplicar y lo pongo aceptar ¿ok? y el mismo proceso o sea tal como les he explicado es el mismo proceso ok entonces como recortando y aquí terminamos a ver vamos a y aquí está ok el sistema no lo toco para nada principal sí voy a formatear el principal observen que ya estoy iniciando voy a formatear el principal ya estoy formateando a ver listo ahora aquí aquí todavía no voy a formatear ¿no? porque no me permite tengo que hacer nuevo no voy a hacer ningún cambio tengo que aplicar y recién voy a formatear a ver un momento y ahora sí voy a formatear y voy a voy a aceptar ya está listo ¿qué dije? aquí se instala no este es nuestro disco D ¿dónde debo instalar? en el disco C acto seguido siguiente pero lo dejo acá lo dejo acá porque les voy como este es virtual no lo vamos a hacer estas particiones ¿ah? como es virtual lo vamos a dejar en uno solamente aquí me atreví a explicarles porque es fundamental cuando ustedes lleguen a una situación ya no virtual sino real ¿no? donde ustedes van a querer formatear sus equipos ¿ya? muy bien espero que quizás les haya quedado bien claro yo lo voy a cerrar esto simplemente se cierra así es que no se preocupen no pasa nada ¿no? otro dato miren mi mouse por ejemplo ya reacciona aquí y ya reacciona afuera cuando de ustedes no reacciona simplemente se presiona control alt acuérdense ¿ya? control alt ¿para qué? para que tu mouse esté dentro y también esté fuera ¿ya? dentro y fuera como el mío o sea dentro del virtual y fuera control alt van a poder hacer porque aquí dice aquí debajo dice presionar control más alt para que puedan salir ¿ya? y esto solamente lo cierran no se preocupen aquí dice suspender bueno yo lo podemos suspender o power off vamos a poner un power off queremos que hasta aquí un momento nos reserve y ya está y listo muy bien bueno ya son dos tres días que nos estamos pasando la hora pero es bueno la verdad es bueno ¿no? es bueno que que quede aquí todo bien claro no me gusta tanto y siempre ¿no? en todo trabajo tendré iniciaremos con una hora pero al final quizás siempre nos vamos a a pasar cuando lo compete ¿sí? muy bien nos vemos por favor eso sí para el día lunes ya pido mañana si es posible o el domingo lo más lo tengo que hacer más pronto disculpen ya que esta parte también se pasó seguramente lo voy a hacer más pronto a brindarles dos nuevos sistemas operativos el Windows 10 y el sistema operativo Ubuntu les voy a entregar y pediría de favor que lo tengan descargado ¿ya? para hacer la interacción y y no no demorar en los trabajos que vamos a hacer ¿sí? muy bien nos vemos Teresa Reyes Cárdenas y Judith que tengan un fin de semana sí muy bien sí sí Judith terminó de descargar ahora sí puedo ir para poder trabajar con el Rufus ¿no? claro claro lo puedes practicar claro está muy bien ya vaya practicándolo y todo para que para que ya quede bien claro sí sí Judith espero enviar el este la grabación para poder yo practicar exacto sí hoy justo lo voy a subir al YouTube y les voy a pasar los dos enlaces de los dos videos ya solamente estaba esperando de ahora para subirlo las dos y ya ustedes se ayudan con eso ¿sí? muy bien muy buen fin de semana con cada uno de ustedes nos vemos el día lunes se cuidan hasta luego ¿no? ¿no? ¿no?